estamos 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 y tú estás muy elegante te has puesto un taburete en vez de una silla y así con el taburete muy bien bueno buenas tardes a todas estamos al lunes y los lunes toca óscar directo directo con hausa hoy aprendemos a pintar con hausa y tenemos una masterclass que va a ser una pieza espectacular qué bonito un archivador no lo más chulo es súper bonito está muy guapo jauza muy guapo parece que lo hubiera hecho yo elegante distinguido a la par bueno pues vamos a ver este archivador es una pista de madera vale que vendemos con chisiles que ya es un año mayor hombre que le debemos el regalo de cumpleaños pues igual te podríamos mandar el archivador no te ha dado la dirección ya sí conchito gusta el archivador para tu regalo que está muy guapo por detrás y por delante este es el soporte que vende óscar que es el mejor vendedor de españa ya lo sabéis la pelotada mes está angelito de trevea también el angelito hace frío por pamplona porque por aquí hace mucho frío seguro que un pamplona ya está casi nevando este chico no tiene frío en un cambio este es norteño bueno pues esto es un soporte de madera vale que lo vendes a cuánto no nosotros trabajamos yo siempre digo trabajamos por amor al arte no por dinero por día no trabajamos en lo primero que he hecho ha sido pasarle una ligita vale y lo segundo que he hecho sin darle gesso ni darle imprimación ni nada he puesto esta plantilla que es una pasada de bonita vale he puesto la plantilla te mira porque he vendido esta mañana la última que es que siempre le digo que no utilice plantillas que no tenemos en la tienda pero escucha que vamos a pasar un pedido de plantillas que no te preocupes que paciencia que paciencia ya has vendido esta mañana una porque han visto el archivador se la llevaba un mercedes a la plantilla bueno conchi me dice que es preciosa el archivador te gusta pues va a ir para córdoba este archivador tan bonito no me tires la lengua maría de las extensiones bueno entonces lo primero que he hecho ha sido pasarle una lija y luego lo siguiente he puesto cinta de carrocero vale aquí y lo que he hecho ha sido con una plantilla que esto ya me lo habéis visto hacer varias veces poner el estuco o pasta de relieve lisa muy enfocado simplemente ya te estás haciendo profesional del youtube no la voy a poner la tengo puesta ya por el otro lado para que se fuese secando porque ya sabéis que esto tiene que secar y no me gusta poner aquí los secadores entonces lo que tienes que hacer con una espátula o una tarjeta de estas que caducan del banco de la seguridad social o de lo que sea o del insalud o un trocito de acetato como yo tengo aquí untáis sacáis un poquito para mover la pasta y rellenar rellenar vale entonces una vez que lo tenemos rellenado y seco que lo tengo yo ya he hecho por este otro lado veis que tiene que quedar así lo que hacemos es coger el color acrílico antracita y pintar entonces vamos a pintar con el color antracita y vamos a pintar absolutamente por todo cogeis y rellenar vale entonces pintamos esta parte bueno esta parte no todo el archivador menos la parte de dentro que la parte de dentro está bien lijada y lleva un color gris que en este caso hemos usado este color que es el cuarzo simplemente pintadito vale pintadito y bien lijadito ponemos la pintura bien puestecita por todo si hace falta dar dos manos damos dos manos y una vez que la pintura seque que lo tengo yo ya y preparado pues vamos a hacer otro paso trabaja un poquito trabaja un poquito bueno chicas a ver el próximo lunes y el siguiente es fiesta causa no va a estar con vosotras lamentándolo mucho porque se va a jubilar este jueves porque me va a tocar la lotería es una obsesa de la de la lotería de navidad pero la lotería de navidad cada año le digo a mi marido lo mismo que me voy a hacer rica pero luego no me hago y me pego una desilusión luego los jóvenes toca a mí me toca secar lágrimas ya os lo digo porque es que está convencida de que le va a tocar pero convencida es tan seguro como que va a acabar esta pieza ahora al caribe charito nos vamos al caribe ostras charito te imaginas que tocas el número que tenemos que jugamos las dos charito de pamplona que haríamos charito con ese numerito si toca acaba en 8 porque yo creo que la lotería el gordo va a acabar en 8 sí 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 lo que te digas la lotería no toca es todo mentira oye que no toca no me quites la ilusión por favor pero si la vas a quitar el jueves causa no mira así que pone el precio 7 40 un regalo exactamente un regalo como todo lo que vende oscar es un regalito pues ahora te preguntan todas conchi a ver qué número es que nos toque a todos pues escucha yo creo que va a acabar en 8 me da me da me da en la cabeza que va a acabar en 8 conchi tu juega en 8 vale entonces esto lo dejaríamos secar le daríamos por todo menos en la parte de dentro que lo pintaríamos con el color cuarzo el número 9 que es más clarito es más clarito que es este gris que está tal cual vale bueno entonces como yo soy una chica muy aplicada y le fastidio a mi marido un montón de piezas un montón de piezas en cada directo pues tengo otro archivador que está ya por todas las partes con el color dado vale aquí ya lo tengo pintado aquí ya veis que no nos limitamos en gasto aquí sé que gastar cinco archivadores se gastan que la señora profesora no paga ni uno no os preocupéis y no sufréis por ella que ya no paga nada vale el número 9 cuarzo es el que pintado por dentro y después de poner la pasta en los dos lados aquí el central lo dejamos sin poner nada vale en los dos lados he puesto la pasta el estuco pasta de relieve con la plantilla y le he dado el color antaracita número 31 te parece muy bien vale bueno siguiente paso este pincel lo voy a lavar y voy a coger hasta voy a coger el número 27 nórdico que es también uno de mis colores favoritos y lo vamos a dar aguadito y lo vamos a dar aguadito yo te voy a sacar menos la cara causa pero te has puesto un taburete en una silla y estás un poco más alta me parece muy bien que no me saques la cara que ha metido en tu vista es que hombre tan tonto bueno pilar es que ha venido a tomarse el vermo vale que también hemos compartido lotería yo comparto lotería con un montón de gente yo no sé por qué a ver si nos toca entonces como ha venido a tomarse el vermo ha visto el archivador y ya ha visto sus botellas que se ha quedado flipando porque el director que hicimos de las botellas son también para él es que eran sus botellas si eran sus botellas causa que te está lanzando que color has puesto ahí el color nórdico estoy pintando con agua en aguada y el color nórdico vale con agua explícalo en aguada estoy metiendo el pincel en agua vale estoy cogiendo la pintura y estoy dando la pinturita aguada y esto lo voy a hacer por todo el archivador menos por la parte de dentro que la respeto en el color gris bueno vamos a ver por todo bueno pues eso que lo que os decía chicas que los dos siguientes lunes vale es fiesta entonces al ser fiesta estamos pendientes de que nos pongan la fibra en nuestro pueblo porque nuestro pueblo tenemos una conexión a internet que es malísima vale verdad conchí acrílica de hausán color nórdico aguadito lo veis lo voy pasando así maldado no hace falta que lo deis bien que no cubre perfectamente porque está aguado y con la toallita vamos a limpiar un poquito así vale lo estoy dando a modo de pátina mirar chicas cuando las pinturas las damos a modo de pátina quiere decir que la pintura acrílica la llevamos diluida con agua por eso se dice que es una pátina vale porque las pinturas acrílicas cuando las diluimos con agua creamos efecto de veladura o de pátina Carmen vela está por aquí también Carmen Lombardo Carmen Lombardo que ha salido bien de su operación tenemos a las alumnas vale entonces conseguimos que quede este color más o menos yo lo voy a dar también vale lo voy a dar tanto aquí en el tomo del archivador también aguado no aguadito siempre aguadito y maldado no hace falta que lo deis perfecto para nada ahora poco la toallita y la vuelvo a pasar bueno pues por eso que lo que estaba explicando que me ha interrumpido mi querido marido vaya por dios que puto pesado que como los dos lunes siguientes y conseguimos que nos pongan la fibra porque estamos pendientes de un instalador de fibra que tenía que haber venido ya dos veces y no ha venido porque es un informal Ernesto el amigo Ernesto el amigo Ernesto que le gusta el vino más que las... le gusta el vino yo no sé es que de verdad te lo digo y no ha venido tenía que haber venido pues hace dos fines de semana o bueno pues si viene este fin de semana vale si viene el sábado no teóricamente viene mañana ¿tú crees que va a venir? eso me dijo eso me dijo y tenemos buena conexión desde el pueblo desde nuestra casa pues entonces os haremos un directo pero no un directo 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 como estos para celebrar que tenemos fibra y tenemos buena conexión haremos un directo en condiciones de 2-3 horas con un trabajo espectacular un poco más elaborado más desarrollado más ahora ya tenéis que haber aprendido bastantes cositas básicas o sea que ahora ya vamos a lanzarnos un poquito más para delante ¿no? ¿tú crees? si por lo menos hasta el jueves que seamos millonarios luego ya dios dirá ya te digo bueno lo veis entonces le paso el color nórdico me hace falta ponerlo bien ya lo veis que lo estoy dando mal enaguada quiere decir con el pincel diluido en agua y vamos frotando con una toallita para que nos quede como una veladura o pátina mira como te conocen ahora Mariceli dice y tomando bermud eso eso ¿os imagináis? allí está la jausita con su botella de bermud que no hay como pedir para que te den este año oye ¿cuántas botellas llevamos Oscar? este año dijo que quería bermud de regalo y aquí están viniendo las botellas de bermud como si me hubieran mañana que bien y os garantizo que se las bebe eh oye y tú también eh me acompañas bonito de cara yo no sigo el turismo porque es imposible jausa bueno con las cortecitas para el régimen esto para el régimen oye pero que muy bien la gente tienes hoy que chulo bueno entonces ya lo tenemos aplicado nuestra veladura no me llegáis ahora le paso un trapito seco para quitarle un poquito más el exceso se veía súper guapo ¿veis? esto lo podéis hacer con todos los colores o sea realmente las pinturas acrílicas chicas las podéis usar como pátinas en el momento que las diluís con agua ¿vale? ahí tenemos bueno muy bonito jausa muy bonito vale siguiente paso una vez que ya tenemos nuestra veladura seca aquí le faltaría un pelín secar pero bueno ahí vamos vamos a coger nuestra plantilla de las rayitas y de los arabescos que es súper bonita esta plantilla mide 30 por 30 ¿vale? y veis que tienen la parte de abajo unas rayitas pues bueno estas rayitas son las que he puesto yo para hacer el estarcido pero el estarcido lo voy a hacer con rodillo vamos a ver me voy a poner porque ya sabéis que el rodillo se lleva muy caminado y siempre me gusta ponerme explícales que es caminado jausa ahora lo vamos a ver porque lo hicimos el otro día en las bolsas de plástico o sea en las bolsas de cartón de papel bueno yo quiero poner aquí rayitas ¿vale? yo aquí había puesto la textura entonces para no pasarme pues lo que voy a hacer con la cinta de enmascarar con la cinta de carrocero voy a taparme esta parte ¿vale? más que nada para no salir de para no salirme ¿vale? que profesional que profesional que profesional que profesional que profesional fíjate fíjate que detallito vale si os dais cuenta he dejado también una rayita que esto lo haría por todo por todo el archivador ¿vale? porque esto esto quiero dejar luego aquí una rayita voy a hacer este lado ¿eh? solamente para no aburriros esta rayita es esta que veis aquí ¿cuál? está la negra ah vale la tapas completamente la tapo porque yo aquí no quiero poner raya yo aquí quiero que se vea alguna raya ¿vale? entonces lo que he hecho ha sido poner mi plantilla ahí vale os la sujetáis un poquito que aquí realmente os la vais a sujetar de la parte de aquí arribita porque la plantilla es que viene justo si dejáis una rayita negra yo por eso también dejé la rayita negra aparte de que quedaba más bonita para no tener que dar continuidad a la plantilla y que en un paso podamos hacer todo ¿vale? muy bien cosa muy bien muy espabilídica ¿has visto? se nota se nota que tiene estudios vale y entonces lo que voy a hacer es con mi súper rodillo coger el color que hemos metido dentro del archivador que es el cuarzo que es un color como un gris clarito y vamos a echarlo vale como os digo yo siempre hacerlo correr lo hacemos caminar caminar eso veis hacemos caminar así conseguimos que toda la espuma del rodillo se quede impregnada de pintura exactamente muy bien Óscar ahí te veo que me atiendes hombre si está la Sarita la mamá la mamá más guapa de toda Zaragoza y del mundo entero que ha tenido una niña preciosa que se llama Valeria hombre por favor ya me puedes mandar una foto de Valeria ya me ha mandado eh unas cuantas ¿qué tal lo llevas Sarita? vale a ver vamos a ver bueno Charito caminar Óscar no te lances yo es que ya lo veo corriendo ya Charito vale y me cojo un papelito y lo descargo también un poquito ¿vale? un papel secante ¿no? un papel secante sin apretar simplemente lo tenéis que hacer rodar ¿vale? no tenéis que hacer movimientos bruscos hola Alicia se ha enchufado la sobrina más guapa del mundo pues simplemente ¿veis? pues lo vamos pasando sin apretar por lo que veo ¿no? sin apretar lo bueno del rodillo es que además nos queda por algún lado más fuerte por otro más Sarita me pone que cada día está mejor y que ahora te mando una foto muy bien me parece esa Sarita que te echamos de menos Sarita ¿eh? las clases del colorismo son lo mismo si no viene Sarita nada los miércoles nos falta una nos falta una los miércoles hombre nos faltan dos que su madre tampoco viene tampoco rosa tampoco viene porque ejerce de abuela jajaja pero luego vendrán las tres generaciones si Dios quiere bueno vale a ver levanta a ver cómo se ve y así conseguimos que quede un estarcido súper fácil de hacer súper bonito a mí me parece que queda súper bonito y a mí me parece que queda súper chulo este estarcido ¿vale? lo he hecho por todos los lados por aquí si queréis lo volvemos a hacer para que lo veáis lo volvemos a hacer Oscar a usar esa plantilla que me están pidiendo la has pedido ya si tenemos una tenemos una que la iba a usar pero has pedido más eh no, le tengo que pasar el pedido es que mi marido me mira con cara de asesino pues sí, porque ahora mismo me dan ganas de coger los dos móviles y están pasos en la cabeza porque es que cada vez que le digo que haga un trabajo por favor que me avise antes para pedir las plantillas las pinturas y todo lo que hace falta es que alguien me pregunta por las plantillas voy a poner una vez más mi móvil aquí en antena mándame un whatsapp por favor y en cuanto las tenga te aviso para poder mandartela son en tres días las plantillas hijo no pongas por favor claro eso descojona bueno aguanto un momento repito mi móvil por favor toma nota la que me has preguntado por la plantilla pero es que os tenéis que saber todas el móvil de mi marido tampoco le falta un exceso de soja si bueno yo mientras voy a seguir haciendo el estartido un segundo me llega una foto de la serita por whatsapp que se da de la peque ay que mona valeria os digo mi móvil 609029953 me mandáis ahí me pedís lo que queráis lo que necesitéis y yo os atenderé en cuanto tenga un segundico os contesto y si os tengo que mandar la plantilla os la mando me deis la dirección y no hay ningún problema le podéis mandar lo que queráis a mi marido eh si queréis un número de un décimo de lotería también le podéis mandar si queréis una mujer gastadora derrochadora también os la mando me pregunta conchi si Amelie las tiene pues no lo sé tiene plantillas pero no sé si esta exactamente la tiene yo creo que si se ve la referencia desde ahí no es que la pone de nada tirar de whatsapp de Oscar que no hay otra solución bueno lo veis Charito previsores como siempre Charito que es imposible que es imposible a mi me pasa como a tu marido con la lotería exactamente igual cuenta 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 porque tenemos lotería con la charla porque tenemos lotería a ver Oscar que pasó esos son trapos sucios que no se sacan aquí Jausi oye si ves que lo cuentas todo cuentas hasta vamos yo no tengo secretos ni misterios no pero no tengo secretos vale y en el tomo hacemos lo mismo eh también ponemos en el tomo o sea en el lomo en el lomo perdón perdón en el lomo también hacemos lo mismo eh no os matéis eh que no hace falta que lo hagáis perfecto y os voy a decir por qué no lo hace falta con suavidad con suavidad con suavidad pero no pasa nada si alguna se sale no pasa nada absolutamente nada vale lo veis muy bonito se ve vale siguiente paso es que es súper fácil este archivador la verdad que queda muy bonito eh siguiente paso que hemos hecho pues hemos hecho una cosita una cosita y que cosita es que tonto eres pues bueno pues hemos cogido y donde tenemos la línea negra o sea esta de aquí que he pintado pues lo que he hecho ha sido simplemente coger poner así por arriba por arriba esto es como cuando haces rayas vale por abajo por aquí abajito y esto lo haríais a lo largo de todo el archivador eh en las tres caras en las tres caras en las tres caras ay que esté recto por favor Oscar lo suyo es que vosotras coges una regla Jausa es que es muy chula y lo hace así a lo a lo chulo que no hace falta dice que su ojo no le falla pero esto es como cuando pintáis los los ojos de una cara que eso es lo más normal es que se queden en bizcos Jausa lo hace un poco color negro aquí abre un bote Jausa que es gratis cogete un bote que es gratis que en esta tienda lo regalan no que lo regalan Jausa cogete un bote que es gratis mira mira ahí tenéis la prueba del delito como lo engancha que felicidad oye así da gusto a que a vosotros os gustaría pintar así también a que si te apetece algo pues te coges el expositor y lo coges que cariño me pone Carmen Vela que es que eres muy profesional claro a que si Carmen bueno profesional de cojones rentable no pero profesional todo lo que quieras oye no te quedes de tu mujer por favor que tengo un montón de cualidades mira Conchi por lo menos mi priopea me dice ella tiene muy buen ojo por eso te elijo a ti como esposo a que si Conchi es que elegí de bien me elegí de bien yo dije un chico majo sobre todo sobre todo lo que tenéis que las chicas que no tengáis pareja yo os aconsejo que busquéis sobre todo un novio que os quiera que os quiera mucho y que tenga tienda de manualidades para poder coger lo que queráis que sea generoso que no sea un rata eh por favor cualidades imprescindibles en un hombre aparte sobre todo fundamental que te quiera pero que te quiera a morir es que sea muy generoso eh os aconsejo eso te van a sacar aquí en los de en los de la noche que salen echando las cartas y esas cosas ya te digo ay no sobre todo es que sea buena persona como mi Oscarín mi Oscarín es muy bueno no me bautices no me bautices no me bautices no entonces lo que hacemos es pintar de negro vale ha sido fácil fácil y gratuito eh que tonto lo sigo pintando para que se te quede acabado hombre pues ya casi son las menos 10 o sea yo creo que si no si que nos da tiempo y si hace falta coger otro voto se coge oye que racis que cojones oye Oscar por favor no me pongas mala fama mira Conchi me dice que ya tiene un Manuel en vez de un Oscar ay Manuel pero funciona igual Conchi ay que se funciona igual funciona igual esa retorcida joder si funciona igual de que le pague sus vicios jaja 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 bautizado hoy. Oscarín. Es el mejor del mundo. Del mundo mundial. A ver, que realmente si no me toca la lotería, chicas, tampoco pasa nada, porque la lotería la tengo hace 32 años que conocí a mi Oscarín. ¿32 años ya? Sí, cariño, sí. Un montón de años llevamos juntos. Bueno, que están en gananciales. Ah, pues yo tengo separación de bienes y mira que lo quiero. Hombre. Importante, importante, separación de bienes, chicas. El amor es muy bonito, pero con separación de bienes mejor. Claro, para rascar las pinturas por la cara, ni que sí. Ah, tus sobrinas están escojonando también, el bebé está viéndonos. Sí. La separación de bienes es súper importante. Dice la charito que ya sabes, afortunada en amor, desgraciada en el juego. O sea que no llores el jueves, causa, por favor. Sí, yo le digo siempre a Oscar, todos los días de la lotería, pero cariño, pero ¿por qué me quieres tanto? Todos los años os lo cuento porque la veis emocionada con la lotería, que esta semana es la lotería, pero todos los años, y llevamos treinta y tantos años, es la misma historia. Me va a tocar, me va a tocar, me va a tocar, y el juego se llega. Oye, pero yo tengo fe. Luego si no me toca, pues tampoco pasa nada. No, luego lloras. Luego dices, ¿qué es esto? ¿Qué puta mierda es esta? Que nos han estafao, ladrones, sinvergüenza, no sé qué, esto será mentira. Qué pena, qué pena. Vale, bueno, sigo, ¿eh, chicas? Sigue, sigue, a tu marcha. A mi marcha. Vale, lo único que estoy haciendo, lo estáis viendo, ¿no? Poner las tíricas para... 40 años lleva con el Manuela, Conchi. ¡Oh, Conchi! Pero si tú eres joven, ¿no? ¿Pero que empezasteis? ¿Con 12 años? Pues casi, casi. Porque yo con mi Oscarín empecé a los 18, ¿no? Oscarín, ¿te refieres a mí? Sí, a ti. 18, 19 años, ¿no? Yo 19, que aunque no lo creáis, soy más joven que ella, ¿eh? No os lo he dicho aquí públicamente, pero os lo digo ya. A ver, es más joven que yo en nueve meses. Somos los dos de 1970. Lo que pasa es que nació el 31 de diciembre. Era Conchi con 13 años. Madre mía, Conchi. Con 13 años, Conchi. Madre. Al Manuel, ¿eh? Que tenemos que conocer al Manuel, ¿eh? También. ¿De qué te ríes? Soltea al Baby Mocosete y coge al Manuel. La Conchi. Y dice, soltea al Baby Mocosete y coge al Manuel. Baby Mocosete es el muñequito de los que juegan las niñas. Joder, que sí, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos la rayita del medio hecha, ¿vale? Muy bien, perfecto. Ojalá que sí. Ya te la he dejado más o menos hecha. Bueno, ¿y cuáles? Oye, 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 cuánta gente tienes aquí enchufada hoy, Jausa. Esto es un sollo, ¿eh? Qué suerte. Pronto mi cumple, chelo. Muy prontito. Muy prontito. Me caen los 28. Es el cumpleaños de Oscar. Y el día de noche vieja, que nació el día de noche vieja, tenemos por tradición que cuando llegan las uvas estamos deseando casi irnos a la cama, ¿verdad, Oscar? Porque el día de tu cumpleaños hacemos celebración primero con los amigos el Bermú, luego comemos con su familia, con sus hermanos, su madre y tal, que comemos, bebemos muy bien. Y luego acabamos la celebración con mi familia. Con lo cual, cuando llegan las uvas estamos ya muertos, matados. Muy mal día para nacer, Oscar. No, el día es cojonudo para nacer. Lo malo es cumplir los años. No, 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 pero mal día, mal día. Bueno, a ver cómo vamos a acabar este archivador que ya está bonito, pero va a quedar súper bonito todavía más. Oscar, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pues no, ¿qué me vas a contar? Pues vamos a hacer una terminación con rodillo. Esto lo tendríais que dejar secar, ¿eh? Que yo voy aquí acelerada y no estoy dejando secar nada. La cosa es dejar secar todo. Bueno, acordaros que hemos hecho el estarcido de la plantilla de las rayitas con el rodillo y el color cuarzo, el número 9 de Hausa, ¿vale? Este color. Bueno, pues ahora voy a pasar este color por todo... El mismo, el 9. Sí, el 9. Por todo el archivador. ¿Y cómo lo voy a pasar? Pues lo voy a pasar de la misma manera. Con mucho cuidado. Voy a hacer caminar el rodillo por todos los lados para que quede bien impregnado. Voy a descargar... Ahora estás apretando, ¿eh? A ver, estoy descargando, ¿no? Pero apretar es esto, ¿eh, Oscar? Apretar es esto. Oye, Ricky, Ricky, Ricky. Es hacerle rodar. Y lo voy a descargar bastante. Lo voy a descargar bastante porque va a ser mi terminación. Y quiero que esta terminación sea una terminación, como digo yo, un poquito empolvada, ¿vale? Se queda todo el archivador como si llevase ahí una terminación que le hubiéramos echado como unos polvos de talco. Y es porque le hemos pasado el rodillo, ¿vale? No sé si veis la diferencia de uno a otro. Yo creo que se ve bastante bien. ¿Qué hacemos? Pues vamos a pasar. Es como cuando vas en algunos trabajos, estabas eso así, parecido, ¿no? Sí. A ver, yo hago muchas terminaciones con rodillo. Mis chicas, mis alumnas lo saben porque es que cambia la pieza bastante, ¿vale? Repito, Ana, mi teléfono. Llevas para apuntar, es 609-029-953. A ver si soy capaz de escribirlo yo, porque es que voy como, voy con dos móviles en la mano. No vas a poder, si te va a caer, Óscar. No me dejas escribir aquí ahora. No lo intentes, no lo intentes. O sea, soy hombre y cabezón. Charito, ponlo tú, que sabes el teléfono de Óscar. Charito está en Facebook y me está preguntando por Instagram. Ah, repito, 609-029-953. Lo paso en los dos sentidos, estáis viendo, que me da lo mismo pasarlo en horizontal que en vertical. ¿Me has oído, Conchi, o te repito? Es que cambia bastante, ¿eh? Cambia mogollón. Mira, estás una parte sin hacer y ya estás hecha. Perfecto, Conchi, muchísimas gracias. Nos lo ha escrito ahí en pantalla. Qué bien. Vale, entonces lo que hago es pasarle, sobre todo, en la parte donde habíamos puesto la pasta al estuco. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Carol. Ya tenéis todas mi móvil. Perfecto, Conchi, ese es. Ahí. Perfecto, Carol. Ahí queda súper de lujo. Qué guay, es que tenemos aquí un montón de colaboradoras. ¿Has visto qué bien? A ver, no le quiero dar más porque está un poco mojado todavía el negro, ¿eh? No, pero ya ha cambiado bastante, ¿eh? No, pero ya ha cambiado bastante, ¿eh? Ya se ve otra cosa. Vale. Y esto sería la terminación que lleva nuestro archivador. Lo pasaríamos también por aquí, por el canto. ¿Veis? Y queda súper bonito. No me digáis que no es un trabajo rápido, rapidísimo y súper bonito. Vale, si os dais cuenta, este de aquí se ve más blanco. ¿Por qué? Pues porque cuando esto baja un poquito el color, yo lo que he hecho ha sido meterle un pelín de magnolia en la parte de arriba. ¿Y cómo le he metido el magnolia al blanco? Pues de la misma manera, con rodillo. Pero voy a emplear el mismo rodillo que he usado con el color cuarzo, sin lavar el rodillo, porque el rodillo nunca se lleva húmedo, se lleva siempre seco, ¿vale? ¿Qué pasa si lo llevamos húmedo, Hausa? Pues que nos queda ahí un pringo y que no queda este efecto ni de coña, ¿vale? Perfecto. ¿Vale? Entonces, simplemente que le paséis un poquito de magnolia al rodillo. Que se impregne bien. Que se impregne y le damos. Por encima suave, ¿no? Por encima, sobre todo en la parte donde habíamos puesto el estuco o la pasta de relieve lisa. Con nuestra plantilla. Voy a ser más blanquita. ¿Veis? Es que esto parece una joya ahora, ¿eh? Mirad qué bonito queda, ¿eh? Me voy a acercar porque se queda espectacular. ¿Lo veis? Y eso es todo lo que lleva este archivador, ¿eh? Ahora sí que lleva un adorno, que os voy a explicar cómo está hecho. Que es muy fácil. Pero no me digáis que no es un trabajo súper sencillo y súper bonito. A mí me parece que es sencillísimo de hacer. Y súper bonito. Y rápido, ¿eh? ¿Ya lo veis lo rápido que ha sido? Lo he hecho en directo. En vivo y en directo. ¿Eh? ¿Lo veis? Chulo, ¿no? ¿Qué más lleva? Pues bueno, luego lleva una cinta decorativa que he puesto yo de estas que se compran, ¿vale? Que simplemente lo que he hecho ha sido pegarla aquí. Que la he pegado con cola, con racol, ¿vale? O cola de carpintero o cola block, la que tengáis. Y luego lleva un adorno, que es este adorno de aquí. Que eso es una pieza de resina. ¿La tienes? No, ¿la tienes que pedir? Son estas mismas. Son esas piezas. Y esta llave también es de resina, que la he puesto en la foto y queda también súper guapa. Son de resina, poliuretano, como lo podéis llamar. Pues voy a decir cómo van esas piezas. Pero mira, el cambio de verla así. Vale. ¿Qué es lo que lleva esa pieza? Pues fijaos qué rápido. Bueno, yo esta, la que he puesto aquí, que la tendrás que pedir, Oscar, porque está súper bonita. Además, no son caras de precios. Estas piezas de resina. Aquí no hay nada, Carlos, o sea, trabajamos por amor al arte. Que son de Cadence, ¿no? Me parece. Sí. Vale, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es coger nuestro color antracita y nuestro color negro. Antracita 31, negro 32. Y con un pincel previamente hidratado, es decir, humedecido, cojo un poquito de los dos colores con agua. Y lo que hago es poner la pintura en nuestro aplique de resina. Así, con mucho cuidadito, ¿no? Vamos, con un cuidado que te mueres. ¿Vale? A modo de pátina. Como os he dicho, las pinturas cuando las diluimos con agua, tienen efecto de veladura o pátina. ¿Vale? Cualquiera, ¿eh? Cualquier pintura. Bueno, y entonces lo estoy dando. Y lo que voy a hacer a continuación es retirar el exceso con un pañito o un trapo secante. ¿Veis qué chulo queda? Vale, y ahora cogemos, vamos a coger un papel absorbente y vamos a retirar un poquito el exceso. Ya parece que está acabado. Así ya quedaría súper chula, porque te quedaría, estas molduras es que son una caña de hacer, porque la verdad que quedan súper bonitas. Mirad, ¿veis? Queda súper chulo. Lo voy a poner ahí en el mantel. Pero yo lo que quería es que tuviese un toque de plata, porque para mí las combinaciones de grises, blancos, negros y platas, pues quedan súper elegantes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he cogido el mistión, mistión de cadenz. De relieve. A ver, mistión de relieve o mistión del otro, porque en este caso no lo voy a usar como con una plantilla de relieve, ¿vale? Simplemente lo que he hecho ha sido con un trocito de esponja. O sea, que nos valdría coger el mistión, ¿no? Para poder quitarlo. Sí. Con un cachín de esponja, ¿vale? Lo que hacéis es coger el mistión y darlo así. Como el que unta un huevito, vamos. Esto lo dejáis secar, ¿eh? Que yo aquí lo estoy haciendo de prisa y corriendo, pero la cosa es que lo dejéis secar. Vale. Entonces, este mistión tiene que tener un tiempo de secado, ¿vale? Que no seca del todo, porque siempre está mordiente hasta que no le pongamos el pan de plata o el foil de plata. Y mínimo, pues lo tendríais que dejar, pues como mínimo una hora. Una horita, o si podéis, al día siguiente casi mejor, ¿vale? Entonces, yo ya lo tengo puesto de esta mañana, aquí. Bueno, de esta mañana no, de este mediodía. Pues... Y este de ayer. Y este de ayer. Pero vamos a ver si se pega o no se pega. Este es el que acabo de poner. Pregunta con si si Amelie tiene mistión o no. Eh, creo que si te pega, ¿no? ¿Tiene mistión al agua? No, no lo sé. No lo sé. Foil de plata, ¿vale? Tenemos, el mistión lo que hace es pegar pan de oro, pan de plata, pan de cobre. Y ahora han sacado hace relativamente poco lo que es el foil. El foil es esto de aquí. Que es más baratito, es mucho más económico. Y tiene, eh, es mucho más metálico, ¿vale? Realmente el mistión significa, o sea, es para pegar el pan de oro, es para policromar. Explícales, explícales lo que es el pan de oro. A ver, el pan de oro son las laminitas, que no sé si tienes tú por aquí, que usaban en las restauraciones, para hacer en los santos, en las iglesias. Los retablos. Los policromados, los retablos, que son laminitas muy finas, ¿vale? Que se van poniendo y, eh, la manera de pegar esas láminas de pan de oro, pan de cobre o pan de plata, era con mistión, ¿vale? Son mistiones que tenéis de dos tipos, mistiones al agua y mistiones al alcohol, pero en manualidades los que más trabajamos, porque son mucho más rápidos, mucho más fáciles, son los mistiones al agua, como es el caso este del que tenemos nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de pegar pan de oro, pan de plata o pan de cobre, que algún día os haremos algún tutorial con cómo se pega, ¿vale? Pero vamos, que ya os digo que es una chorrada, que es súper fácil, pues tenemos también esto de aquí, que es, se venden metros, ¿verdad, Oscar? Es muy cómodo. El pan de oro es, realmente, es un coñazo para aplicarlo, porque es más finito que el papel de fumar, se te deshace entre las manos. Pero bueno, no pasa nada porque también quedan acabados muy chulos. Que seguro hacer, se puede hacer. Y ahora os haremos un trabajo con policromados, ¿vale? En los Belénes y en los retablos y todo esto. El foil este que os va a enseñar House es bastante más cómodo, más sencillo de trabajar y el efecto. Esto se pega también con lo mismo que pegamos el pan de oro, que se llama Mistión, ¿vale? Enseña a las dos caras. Entonces, tiene dos caras. Una que es muy metálica y una que, pues es como si fuese mate. Nosotros nos lo tenemos que poner una vez que el Mistión ha pasado ya la horita o la horita y media y se ve con su mordiente, pero no está recién puesto, ¿vale? Nos lo tenemos que poner en la parte brillante que nos mire, que nos mire a nosotras, ¿vale? Y lo único que hacemos es como las bandas depilatorias de cera. Yo siempre les explico esto a mis alumnas, que es como mejor lo entienden. Magia, 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 magia que vais a flipar. Esto ya lo hicimos hace poco con oro y ahora lo estamos empleando con plata, ¿vale? ¿Veis ahí cómo se ha quedado pegado en la plata? Entonces, lo que hace es pegarse donde hemos aplicado el Mistión. Pero queda un acabado súper bonito, súper bonito. A mí me parece que parece como de joyería. Es mucho más brillante que si empleáis un acrílico de plata o de oro. Queda mucho más brillante. Y queda espectacular. Queda espectacular. Mirad la llave que parece, vamos, metálica del todo. ¿Veis? Qué chulo queda. Si véis en el papel se va desplegando la plata, como si yo pegando en la llave. Decidme si lo veis bien. Yo creo que se ve bien, ¿no? En cámara. Con este cámara como me suele decir una cosa. ¿Veis? Si os dais cuenta, ¿ves? Se queda, la lámina de plata se queda ahí. Es como una calcamunía cuando éramos críos. Bueno, algunas son más jóvenes. Súper fácil de hacer. Y súper bonito. ¿Vale? Bueno, luego un truco para la gente que ha puesto ya alguna vez el foil con el mistión. ¿Ves cómo aprieta con el dedo? Que no hace falta darle con papel. Con el dedo, con cualquier cosa que le apretéis. Sí, queda súper bien. Se va a quedar ahí el... Bueno, pero el tacto del mistión es muy pegajoso. Entonces, normalmente se queda pegajoso. ¿Cómo quitamos para que se vaya esta pegajosidad? Pegajoso el soporte sobre el que lo empleas, ¿no? Sí, esto se queda pegajoso, ¿vale? Entonces, yo siempre os aconsejo que cojáis polvos de talco, os los echáis así en la mano y los pasáis en el soporte. Y así se queda perfecto. Déjamelo quieto. ¿Vale? ¿Lo veis bien el efecto metálico que queda? Yo creo que queda muy chulo. Mira, en esta silueta también he puesto... Que también lo voy a poner. Esa es una silueta de DM, pintada así más. Sí, esta es una silueta de DM, pintada también con el color antracita. Y también le he puesto en misión. Las pilas de la ascensión. Muy bien porque tenemos el reportero más dichachero de Valerio Sapo. Ya te digo. Mira, qué chulo. ¿Cómo cambia, eh? Que cambia total. Le da un efecto metálico que con ninguna pintura lo vais a conseguir. Eso es. No se barniza, ¿eh, chicas? Porque si no perdería el grillo. Lo único que podéis hacer es echarle spray, pero no le metáis ni ceras, ni nada de nada de esto, ¿eh? Ni de barnices. Gracias, Ana, Eva. Me dice que lo explicas muy bien todo, Jausa. Lo explicas muy bien todo. Gracias, me alegro. ¿Veis qué bonito? Entonces aquí, en este que acabamos de hacer, pues lo único que nos quedaría es pegar este aplique. Mira qué brillo le queda. No lo muevas, que con el reflejo de la luz es una pasada como cambia. ¿Vale? O podíamos pegar este otro, que yo creo que no, porque me lo voy a guardar para algún cuadro, porque como tengo este que acabo de poner en mis tión, pues seguramente haremos algún cuadrito. Y ya los tengo los apliques hechos, ¿vale? O podíamos poner la llave. ¿Ves? Entonces, cualquiera de estos soportes nos vale. La llave que parece la mazmorra de Juguetronos, ¿eh? Sí, 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 igual, igual. ¿Vale? ¿Qué he hecho? Pues simplemente se pega con cola racol. ¿Vale? Antes, antes de pegarlo, os aconsejo, porque como aquí donde ponemos el foil no le vais a dar ni cera, ni le vais a dar barniz, pues que barnicéis o que enceréis el soporte. ¿Vale? Y nada, luego pegáis con cola de racol de esta, ¿vale? Que pega súper bien. Le ponéis aquí y lo pegáis. Me pregunta Olga si se puede barniz con spray y no pierde brillo. A mí lo que más me gusta, Olga, es lo que te digo. Es dejarlo sin barnizar. O sea, no echarle nada. Para quitar la pegajosidad que tiene, coger con polvos de talco, te echas en la mano, te echas en la mano, haces así y coges el aplique y lo pasas, el polvo de talco. No se le va a ir el brillo y te va a quitar esa pegajosidad. Y yo, desde luego, no lo barnizaría. Y como mucho le echaría un barniz en spray. No le eches ni barniz líquido, ni le eches tampoco cera, porque te va a perder muchísimo del brillo. Pero es que eso te pasa también con cualquier tipo de oro o de plata que vaya al disolvente. Un oro líquido, una plata líquida, te va a pasar lo mismo. No barnicéis nunca ni enceréis nunca cuando dais platas líquidas, oro líquidos, cobres líquidos. Porque si no, os lo vais a llevar, ¿vale? No pasa nada, pero se va a quedar sin brillo. Conchi está pensando ya en aplicárselo al cabecero de su madre. ¿Sí? ¿El qué? ¿El foil? Darle un toque de plata a las molduras solamente. Ah, sí, ¿vale? O podéis coger también con la plata y darle a pincel seco con la plata de multisuperficie. Lo que pasa es que es verdad que esta plata es muy brillante, ¿vale? Ya lo veis que queda súper brillante. Y bueno, y nada más, ¿no? Yo creo que... Saludos, Julita. Cuídate si estás en la cama. ¿Qué le pasa, Julita? ¿Está malita? No sé que está en la cama. Lo estoy viendo, pero es en la cama. Marimar pregunta, ¿y para el dorado qué color quedaría mejor? Para el dorado, tenéis el foil de oro también. Y luego tenéis foil de cobre. Oro, plata y cobre. Y luego me pregunta Olga, ¿y darle goma laca? A goma laca le damos en el caso de que sea pan de oro o pan de cobre o pan de plata. En el caso del foil no le des goma laca, ¿vale? Si acaso barniz en spray. Conchi, ¿pero se podría barnizar antes y después de dar el mistión? Sí, claro. Sí, 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 sí. A ver, yo lo que puedo hacer perfectamente es coger mi archivador, darle cera o darle barniz o lo que quiera, y luego pegar el aplique o poner el mistión de relieve y el foil. Que eso lo hacemos casi siempre cuando aplicamos en mueble. Si tú lo quieres aplicar en un mueble que tenga algún toque de foil, pues simplemente lo que haces es barnizar o encerar. Y luego, una vez que lo tienes seco, le pones toques con el mistión y con el foil. Y ya está. Y te evitas de problemas de que se te vaya el alto brillo de este material, ¿vale? Te estás dando cuenta. Y tenemos mucha gente, ¿no? Viendo esto. Y tenemos muchas consultas, o sea que tenemos que hacer un directo y a última hora consultas, ruegos y preguntas y piropos, si nos gustan los piropos. Y nos gusta que le deis al me gusta, que le deis a compartir y todas esas cositas. Bueno, yo creo que ha quedado chulo, ¿no? Yo creo, a ver, que me contáis. Porque Oscar no me dice nada, no me dice si os está gustando, no me dice nada de nada. Entonces, ¿qué? Julita dice que cuando puedas llevar el foil de oro y de plata, porque le encanta cómo queda. Además, es barato, ¿no, Oscar? Que el metro de foil... Nada, 50 céntimos. Es un regalo. Es que nos da vergüenza regalarlo y por eso cobramos 50 céntimos. Pero es que trabajamos por amarte. Estás con una moto, Oscarín. Charito, un trabajo precioso. Felicidades al artista y al cámara. ¿Sois geniales? Muy bien. Hola, chicos. Luego lo veo. He llegado tarde. Superior. Ana Alonso. ¿Qué tal estamos, Anita? Ana Alonso de Salona. ¿Qué tal? Recuerdos a Lolo. Sí, 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 sí. Que ya estaréis comiendo los embutidos que prepara ese señor, ¿eh? Qué bueno, qué bien nos corta. Lolo es experto en cortar el queso finito, finito y el embutido, pero que sabe el doble de mejor. También tienes a Tamara por aquí, ¿eh? Muy bien, Tamara. Pues nada, pues estamos todos, ¿no? Ana Ferrer, ¿qué precio tiene la plantilla? Conchi, que tenemos que montar la tienda online. Sí, sí, sí. Es que me faltan. La plantilla es de 30 por 30, que sale a 9,60, ¿no? Qué regalo. Qué regalo. Qué regalo. Y de momento le queda solamente una, pero voy a pedir más plantillas. Bueno, tenéis mi móvil, os lo repito, por si alguno no lo ha apuntado, 609-029-953. Pedir, pedir y se os concederá. Nosotros somos como la iglesia católica apostólica y romana. Sí, no, no creo. Con Tatiana, me encanta, voy a ir a Zaragoza. Se me van muchos comentarios ahora. Lo mejor de la semana, os dejo chicos, buena tarde, feliz Navidad, nos olvidéis vosotras. Bueno, sí, nosotros también os vamos a dejar y os vamos a desear, ¿verdad, Oscar? Que paséis una noche de Navidad, una noche buena, estupenda. Llena de alcohol. Una feliz Navidad. Que no discutáis con la familia, que no merece la pena. Discutir con los cuñados, emborracharos, tener sexo salvaje por la noche. Exactamente. Bueno, eso es para fin de año, para tu cumpleaños, cariño. El sexo salvaje lo dejamos para tu cumple. El sexo se puede tener siempre. Bueno, y todo esto, si os toca el jueves la lotería, pues nos la hacéis a ver y nos invitáis a una mariscada, si hace falta, ¿vale? La mariscada no, pero venir a echar una copita de champán en la puerta de la tienda, perfecto. Sí, sí, sí. Y eso, y que si nosotros tenemos fibra, si viene el hombre este... Ah, Carol, si estás ahí, el hombre que nos pone la fibra es gallego, es gallego. Y le gusta el vino, le gusta mucho el vino. Es el mejor instalador de Aragón, pero tiene un problema, que es muy informal, porque le gusta mucho el vino. Entonces, es que nos pasa cada cosa a nosotros. Eso no es un problema, Jausa, eso es un poco relativo, lo de que le gusta el vino. Bueno, aquí tienes... Y entonces, bueno, pues si viene el gallego el sábado a ponernos la fibra, entonces el lunes, desde casa, que tendremos internet, para celebrarlo, os haremos un directo. Pero no un directo cualquiera, ¿eh? No, ¿qué podemos hacer? Conchi me dice que se viene a trabajar con la abuela. Vale, muy bien. Un directo especial, de dos, tres horas, un... Un directo, ¿quieres que hagamos los cuadros de las flores, con espátula? Los cuadros de las flores... Así, tipo ese. Enseñalo, enseñalo. A ver. Esto es masterclass de verdad, ¿eh? Os lo digo, de verdad. De verdad, de verdad. Pero esto ya es para profesionales, ¿eh? ¿Quieres que... Eso sí, en el caso de que venga el gallego y nos ponga la fibra y tengamos internet en nuestra casa, entonces vamos a haceros un directo especial por Navidad desde casa y os vamos a hacer una masterclass, de verdad, de profesionales. Ahí estamos. Sí que sí, jausita, sí que sí. ¿No, Oscar? Que sí, que sí, que esto está... Esto está... Esto está... Esto es un comienzo. Esto va a ser un... Este fin de año va a ser un... ¿Cómo se llama eso? Cuando cambias... Es un... Nuevo ciclo, nuevo ciclo. No, nuevo ciclo. Sí, por favor, los cuadros te dicen. Vamos a coger el gallego y como no lo correamos. El gallego, el gallego, por favor. Ernesto, Ernesto. Ernesto, por favor. Que te van a conocer el Movistar ya con tanta gente que hay aquí viéndonos. Y si no viene el gallego, pues entonces ya hasta el siguiente... Nada, aceptamos un asturiano incluso, ¿eh? No, exactamente. Entonces, os quedáis indirecto. Entonces, vamos a ver lo que hace el gallego. Bueno, a todo esto, si me toca la lotería el jueves, pues seguramente, pues yo desapareceré una larga temporada. No, que es broma, que es broma. Que seguiremos aquí, que seguiremos aquí. No, no, ya va a estar entre tus comentarios porque, bueno, son tus felicitaciones de Navidad. Muchas gracias a todas, de verdad, llevamos... Que estamos encantados de hacer los directos. Vamos a cumplir tres meses este mes de hacer directos y estamos flipando con los resultados porque nos acompaña muchísima gente, viene a la tienda muchísima gente. Las clases están llenas a rebosar, no cabe ya ni una alumna más, estamos encantados de la vida y que muchas gracias. Os lo agradecemos porque estamos prestando ya en prostituirnos y vemos que nos podemos salvar, podemos seguir trabajando tranquilamente. Sí, sí, sí. Una felicitación, Nadine, Jausi. Nada, pues eso, que feliz Navidad, que paséis muy buena noche y que estas fechas, lo que digo yo siempre, estén repletas de mucha, mucha, mucha alegría. Sobre todo, alegría. Y qué más, amor. Si nos toca la lotería, mejor, pero sobre todo en esta vida hay que tener y dar amor y hacer el amor y no la guerra. Ahí estamos. ¿Vale? Y con esto pues nos despedimos. Bueno, hay más mensajes para la gallego que para nosotros, pero bueno. El gallego, por favor, Ernesto, no lo conozco. Igual luego el gallego está buenísimo. Ya os lo diré, chicas. Está bueno, le hacemos un reportaje al gallego. Es abuelete, Jausa. Es abuelete. Ah, es abuelete. Bueno, pero a ver, tú, Kari, también estás ya rozando. Yo no sé, abuelete. Es un puto crío. Y estás cada día mejor. Eso es. Bueno. Muchas gracias a todas. Felices Navidades para todas. Muchos besitos. Que seáis felices. A ver si corto.